Bueno, todo lo que se da en Siloé, mire este hombre haciendo aquí piruetas. En Alue, pelado. Sí, qué chévere eso, ¿no? Hay que tener un nervio, tiene un seno, güey. Sí. Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. En esta tarde de hoy, lunes 7 de febrero de 2022. El arte en medio de un edificio donde se cometieron crímenes de lesa humanidad huele todavía a muerto, pero a pesar de eso se hace arte en los linderos de este famoso Dollar City acá en Siloé. No sabemos cómo se llama este deporte, pero bueno. Es más bien un acto circense, ¿no? Sí, parece circo, más bien. Sí, pero mira cómo salta. ¡Uy, juega! Sí, lo de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. ¡Uy, no! Esto es una tocilicense, ¿no? Sí. Pero yo creo que es que da regulares ahí. ¡Oh, ese tira, mira! No, digo, que yo veía que ellos mantenían haciendo eso ahí. ¡No! Es un pedazo de, nos dirían, para entrenamiento, ¿no? Sí. ¡Uy, cómo salta, ¿no? ¡Ay, güey! Sí, lo de TV en YouTube, sí, lo de TV en YouTube. Y ahí termina lo de TV en YouTube. Y ahí termina lo de TV en YouTube. Bueno, con rea, al lado de ahí. Por este viento. Ah, ahí se va a montar otro. Bueno, esto es lo que se da acá en Siloé. Esta actividad circense. Hoy, lunes, 7 de febrero de 2022. De Corojo, se usamos tapabocas para ir a la de la ciudad. Vamos a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!